Presentamos, entrevista. Presentamos, entrevista. Presentamos, entrevista. En las instituciones privadas estábamos con tiempos de entre 90 y 120 días, que también nos parecen tiempos demasiado largos. Esto es una cadena de procesos, y esta cadena de procesos es la que de a poco se tiene que venir reduciendo. Hemos identificado ya varios cuellos de botellas. Uno de ellos, por ejemplo, es el sorteo de las notarías que se tenía que hacer en el BIES, obligado por un convenio que tenían con el Consejo de la Judicatura. Tenemos entendido que luego de nuestra reunión ya este convenio por parte del BIES quedó insubsistente y que ya no vamos a tener que seguir con ese procedimiento de sorteo de notarías. Pero ese solamente es uno de estos, es un común ejemplo, ¿no? En realidad se tienen que reducir todos los procesos en macro y todo tiene que ser mucho más eficiente, mucho más fluido. Solo de esta manera el BIES va a poder recuperar ese 65% del mercado que tenía en sus inicios, y ahora solamente tiene el 35% del mercado de créditos hipotecarios. Con esto, entonces, obviamente, las tasas de interés que tiene el BIES ya no son las que marcan la competitividad. ¿Qué diferencia hay entre lo que significó el BIES cuando tenía un porcentaje bastante considerable del área como tal y lo de ahora? Bueno, que cuando uno tiene una gran parte de participación en el mercado, uno un poco puede ir definiendo y ser el líder. En este caso, definir o ir haciendo que las tasas de interés bajen. Recordemos que cuando el BIES apareció en escena, las tasas de interés bajaron, y no bajaron ni por decreto ni por ninguna otra fórmula, sino más bien por una simple competencia, por la competencia que el BIES vino a dar. Es por esto que nosotros pensamos que en este momento la mayor parte de los clientes del BIES han ido a otras instituciones por la agilidad. En el momento en que tengamos más agilidad, nuevamente vamos a recobrar esta participación en el mercado, y el BIES va a ser el que un poco marque la pauta de las tasas de interés. Ya tenemos noticias de que las tasas de interés de los créditos quirografarios bajaron del 14 al 11%. Ojo, más de un 20% se bajan las tasas de interés. Ahora esperamos que esas mismas medidas se den en los préstamos hipotecarios para de esta manera poder reactivar a la economía y sobre todo generar muchísimo empleo, que a la vez es lo que le da al BIES sus ingresos. Y se lo iba a preguntar, Joan, porque realmente el sector de la construcción es el motor principal generador de empleo, y entonces si le seguimos poniendo trabas a un sector que requiere, en el caso del BIES, que requiere agilidad para que los que pretendan tener su casa propia a través de sectores de la construcción, se agilite el tema, porque de lo contrario vamos a seguir con este cuento y la posibilidad de generar empleo se va a ver truncada. Sí, así es. Entonces, como yo decía, se empieza a generar un círculo virtuoso. Correcto. Porque se crea trabajo y de esta manera hay más afiliados. Esos afiliados empiezan a aportar más dinero al BIES y el BIES tiene más recursos para colocarlos en sus afiliados y que estos se beneficien de vivienda propia. Tenemos que seguir con ese círculo virtuoso. Pero ese no es el único tema que tratamos en esta reunión. ¿Cuáles son los otros? También tratamos otros temas, como por ejemplo, todos los terrenos que el BIES tiene actualmente a lo largo y ancho del país y que son terrenos de muchísimos de los casos AAA, donde se pueden generar proyectos mediante asociaciones público-privadas o lo que había antes mediante fideicomisos, asociaciones público-privadas, donde el BIES ponga el terreno y los promotores inmobiliarios, es decir, la empresa privada, pueda generar empleo, generar soluciones habitacionales y no solamente esto, sino generar comercio, generar desarrollo y nuevamente reactivar la economía. ¿Y estos terrenos están en diferentes regiones de nuestro país, Joan? Sí, estos terrenos, los del BIES, están en todo el territorio nacional. Aquí mismo, en la ciudad de Quito, tenemos terrenos AAA en la zona de La Carolina. Tenemos también terrenos en el norte de Quito que podrían servir muy bien como para vivienda de interés público. Tenemos ya terrenos un poco más alejados para vivienda de interés social, vivienda de interés público. Entonces, tenemos este mix. Y eso, por decirlo, solamente unos ejemplos aquí en la ciudad de Quito. Pero esto está en todo el país. Y de igual manera también hay terrenos que tiene inmobiliar para que el MIDUBI pueda hacer estos proyectos y los municipios para que se puedan hacer proyectos en los municipios. Claro. ¿Y qué impide que de alguna u otra manera se pueda utilizar esos terrenos para la construcción de vivienda? O sea, ¿por dónde pasa el tema? Bueno, en este momento yo creo que es más una mala experiencia. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa se empezaron a hacer estas alianzas público-privadas, pero realmente se las hizo de muy mala manera. Hubo muchísima corrupción y entonces se tuvo que parar con esto y quedaron muchos fideicomisos inconclusos. Porque en ese entonces el BIES no es que solamente ponía los terrenos, sino ponía los terrenos y ponía inversión. Y se los daba a contratistas, no a promotores inmobiliarios. Entonces, lo único que les interesaba era cobrar sus planillas y construir. Pero nunca nadie vendió esos proyectos. Entonces, ahora simplemente tener una decisión política, hacer las cosas de una diferente manera, pero estas asociaciones público-privadas deben ser otro de los temas que apuntan en la reactivación económica. ¿Para cuándo creen ustedes que se vaya a ir consolidando estos dos aspectos, por lo pronto que hemos analizado con usted, y se concrete el tema de desarrollar planes de vivienda? Bueno, el primero, este de agilizar los trámites, esto nosotros consideramos que tiene que ser algo que vaya a corto plazo. En 90 días los trámites tienen que estar mucho más fluidos y un poquito más a mediano plazo, en unos 180 días, ya empezar a acercarnos a esa meta que nos propusimos, que son las de los 60 días. Se puso una meta muy ambiciosa, que es de 60 días, que nosotros pensamos que con eso nos va a poder ayudar muchísimo. Y los otros temas, el tema de asociaciones público-privadas, en eso sí hay que hacer un poco más de normativa, se tiene que pasar por el consejo directivo del IES para poderlo hacer, pero nosotros pensamos que esta es una muy buena alternativa en el mediano plazo. Joan, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, que tenga una buena noche. Buenas noches. Gracias Joan, por el año de vicepresidente de Constructores Positivos. A propósito de todas las reuniones que han mantenido con el BIES para poder desarrollar planes de vivienda en terrenos que, como bien dice, son triple A y que los tiene en todo el país el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida. Gracias.